Hola, soy Daniela, tengo 15 años, les voy a hablar sobre el libro Dientes de León. Trata sobre una niña llamada Leana que prepara su fiesta. En sí no me identifiqué con ningún personaje. Me gustó el libro porque es para niños, más que nada les demuestra cómo se llevan unos preparativos para una fiesta. Esta tiene ilustraciones bastante rústicas, supongo yo. Y bueno, es todo.